Lo que llevo puesto, como siempre, es colección Otoño-Invierno de ETA, en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Damos una vuelta de página y presentamos la reflexión del padre Rolando. Buenos días, buen provecho. ¿Qué están comiendo de rico hoy? ¿Los fideos o el asado? Bueno, el asado, no sé si está por las nubes, ¿no? Descendamos a los fideos. Bueno, de todos modos, ¿se acuerdan ustedes quién era la primera película de Mirta Legrán? La primera, primera que hizo sola. Los martes, orquídeas. Era un paquetito, una caja que le mandaba con orquídeas. El novio, un pretendiente que ella tenía, en la vida artificiosa, ¿no? Era Juan Carlos Torri, que era médico. Y entonces ella aceptaba eso. Y después, Ángel Magaña era el verdadero amor. Era jovencito. Y al fin y al cabo triunfó el viejo, Juan Carlos Torri. Y Ángel Magaña sucumbió. Yo me quedé con una tristeza tremenda. ¿Por qué? Salí mal del cine. ¿Por qué? Porque habían sonado los jóvenes y habían triunfado el anciano. Hoy en día, digo que ella tuvo razón. Ella tuvo razón, ¿no? ¿Por qué? Porque se casó con el mayor, que ya tenía título. Eso nos indica que tenemos que estudiar nosotros, tenemos que estudiar para ser hombres de provecho el día de mañana. Porque si estudiamos hoy, mañana tendremos un puesto, un sueldo. ¿Qué le parece? No sé, ¿no? Bueno, 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 basta, basta. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.